¿Qué pasa con TV Azteca? En relación a la nota publicada el día de hoy en la que se afirma que TV Azteca transmitirá los partidos de Chivas como local, por este medio comunicamos que no existe ningún acuerdo con dicha televisora, informó el rebaño mediante un breve comunicado. ¿Qué pasa con TV Azteca? El rebaño sagrado dejó de aparecer en televisión abierta en 2016 y al no encontrar al mejor postor para venderles sus derechos televisivos, decidieron mudarse al streaming y lanzar Chivas TV. TV. Fútbol se queda sin alas. Henry Martín llegaría al Atlas. La plataforma digital generó controversia durante sus primeros meses debido a los altos costos que tenía para contratarse, aunado a las fallas que se presentaron durante las transmisiones, mismas de las que los usuarios no dejaron de quejarse ante las autoridades correspondientes. Más adelante, las Chivas anunciaron que sus encuentros serían transmitidos por TDN, además de que Cinépolis y Blim también replicaría su señal. Punto. Fútbol David Patiño hace historia con Pumas. Fútbol Neymar se fue de vacaciones a Brasil sin permiso del PSG. Fútbol Luis Guillermo Madrigal llega al Guadalajara.